Me doy la hora. Siete de la mañana, 19 minutos, 32 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquito, pero pues ya me tomamos con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A Chihuahua. Siete de la mañana, 19 minutos, 32 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquito, pero pues ya me tomamos con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.